El libro de Padre Literaria 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 Padre Literaria Padre Literaria El libro de Padre Literaria El libro de Padre Literaria El libro de Padre Literaria Padre Literaria Padre Literaria Padre Literaria Medio sin palabras Padre Literaria Padre Literaria Padre Literaria Padre Con tu tren y hermosa, es el campo de libertad Al caminar en mi sol y fresa, tome con la biblioteca Y a mí la pienso, la soro y lo bello recuerdo De un chiquillo, de una aventura y novedad Y los más grandes poetas, se le corría a los pasillos Pa' ver si faltaba, por leer un libro Pero también el pueblo cuando escuchaba la radio A inicios de febrero me probaba ese compás La copla de mi pueblo al llegar el carnal ¡Ay, ay, ay! Cambiaba los libros por los libretos ¡Ay, ay, ay! De agrupaciones que aún recuerdo ¡Ay, ay, ay! Cambiaba los libros por los libretos ¡Ay, ay, ay! De agrupaciones que aún recuerdo ¡Ay, ay, ay! De agrupaciones que aún recuerdo! ¡Ay, ay! De agrupaciones que aún recuerdo Yo sabía que en febrero ya no leía ¡Ay, ay, ay! De agrupaciones que aún recuerdo ¡Ay, ay, ay! De agrupaciones que aún recuerdo No recuerdo que su nombre no resuena con grandeza ¡Ay, ay, ay! De agrupaciones que aún recuerdo con grandeza No recuerdo que les llode no ganarles en tristeza Que cambiara un grupo como una veleta Para mí ellos serán el carnaval ¡Ay, ay, ay! De agrupaciones que aún recuerdo Los autores se pierden Los autores Que si no cantan en falla Pierden su mente Los autores Que a la vez son directores y componentes Enzallando predomina el buen ambiente Y hace un grupo de los que son de verdad Los autores Que hoy en día todavía siga viento Que haya gente que siempre pase de ellos Cuando ellos son de todo corazón ¡Sí! El pluma del pueblo El pluma del pueblo ¡Sí! 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 Así se me olvida fallar Que desde tu libro para febrero Me he mirado solo al compás Que me da mi hora de recuerdo Ya me vino la inspiración Mientras yo hablaba contigo No hay mejor tema para escribir Que mi vida sea contigo Que mi vida sea contigo Que me quita dar un consejo Que está hecho con cariño ¡Sí! 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 Yo no te pido dinero ¡Sí! 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 ¡Sí!